La Junta Electoral Provincial ha convocado a los nuevos diputados y senadores elegidos el pasado 23 de julio por la circunscripción de Almería. La formación más votada ha sido el Partido Popular, que ha obtenido seis diputados y cuatro senadores. Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez La Bella para la Cámara Baja y Miguel Ángel Castellón, Juan José Matarí y Carmen Belén López para la Cámara Alta. Y muy ilusionada por ver, intentar que Alberto Núñez Feijó, que es el presidente que mayoritariamente han votado en toda España, pues consiga ser el presidente de todos los españoles. El Partido Socialista ha sido el segundo partido más votado y consigue dos diputados, Antonio Hernando e Inés Plaza. También ha obtenido un senador, Antonio Martínez. Los socialistas inician así una nueva etapa marcada por la incertidumbre de un futuro gobierno, que dependerá de pactos, pero confiado en las posibilidades de renovar gobierno con Pedro Sánchez. Ahora toca trasladar lo que en la urna han dicho, lo que los ciudadanos españoles han dicho, que es esa mayoría social, esa mayoría progresista, trasladarla a una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, una vez que se constituya el Congreso y la Mesa del Congreso, y trabajar en esa mayoría. Y Vox también ha acudido a la llamada de la Junta Electoral. El Congreso de los Diputados solo ha logrado un acta en el Congreso de los Diputados, por lo que reduce su presencia de dos representantes a solo uno. Rocío Demers era la diputada de Vox por la circunscripción de Almería, de modo que renueva su presencia en la Cámara Baja de las Cortes Generales. Los más de 60.000 almerienses nos han votado, pues confían en que nosotros demos voz, que sean unas fronteras seguras, que es proteger nuestro sector primario y tener un país con familias fuertes. Yo creo que todos esos problemas que llevamos años sin darles voz, nosotros es la oportunidad que tenemos y la vamos a aprovechar, desde luego. Todos ellos deben presentar sus credenciales antes del 17 de agosto, fecha en la que alcanzarán su condición plena de diputados al jurar o prometer y acatar la Constitución. Gracias. Gracias. Gracias.